bueno a ver que sale, este talón me encanta, el talón de las borrachas el látigo, ella quiere el látigo enmienda constancia alegría comunicaciones fatigía dice que puede haber peleas después por otro lado dice que si sos constante vas a tener una alegría, un alegrón o capaz la tuviste ya, ¿no? y después dice comunicaciones capaz hablas con alguien, ¿no? con alguien que venías fantaseando o alguien te habla, hay un mensaje una comunicación con alguien particular, ¿no? alguien que viaja puede ser inclusive porque el barco más el globo es energía de viaje de movimiento, de ir y venir, ¿no? pero atención con esto cuidadito porque dice, confirmación acontecimientos o sea que se te confirma que algo algo que sospechabas o que algo que vos fantaseabas que era de esa manera se te confirma y no es buena la respuesta porque dice protegete puede haber un corte y una decepción seria advertencia la brujería bueno aparece un hombre Tauro Virgo Capricornio y una mujer juntos Libra como Libra puede vibrar como no me sale otro signo así que seguramente y amistad, ¿no? gente amistosa después tenemos que perder los secretos una especie de resurrección y éxito que raro el mensaje ay Dios es como que hay un reseteo ahí para adquirir cierta cierto reconocimiento cierto reconocimiento va a acontecer algo al final de la cuestión al final no sé es un mensaje general acá veo una pareja amiga una pareja amiga por ahí para los que le interesa el amor puede ser que haya un encuentro porque viste que al principio decía comunicaciones alguien con quien fantasías que se te puede comunicar o vos comunicarte un mensaje en secreto hay una especie de resurrección sin que nadie sepa ¿no? exitosamente exitosamente pero cuidado igual porque esto puede ser pasajero porque después decía protegerte porque puede dar un correo y una decepción es un éxito ahí capaz esperaba que pase algo va a pasar va a pasar pero no sé si puede durar mucho en el tiempo viste por el tema de la protección suspiros y desconcierto general no sé se cayeron las cartas las quería leer no sé y no bueno Gracias.